Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo vlog en la vida de Angie, o sea, de yo. Quise grabar este video para dejar un poquito de recuerdos de lo que hice en mis últimos días, porque ya voy a viajar y ya, ya me estoy muriendo de hambre. Me puse mis lentes, que en el sol prácticamente son gafas, porque hace demasiado sol. Y me quiero cuidar los ojos, porque la última vez que salí sin mis gafas en un sol así, no aguante la migraña. Venimos a comer, Maito. Adivinen qué estoy haciendo. Me acabo de desangrar. Es posible que estemos en el lugar más ruidoso de la ciudad, es posible. Pero estamos en un salón de guíasas, porque mi mami nos sienta que se quería hacer las cejas. Les dije que había demasiado ruido aquí. ¡Gracias! 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 Está potente el calor de la zona de por aquí. Voy a poner bloqueador solar y les voy a ir contando. Ayer, pues básicamente llegamos del lago. Me puse a descansar porque llegué con una migraña, como no tienen idea. El sol y todo estuvo potente. Cosa que llegué agotadísima. Hoy es 14 de abril, es viernes. Así que bienvenidos a este fin de semana. Me estoy poniendo la carita un poco presentable porque hoy vamos a salir. Voy a hacer una pijamada con mi primis. Vamos a compartir esta noche juntas porque como ya me voy, entonces ya nos vamos a poder ver de aquí en unos seis meses a prox. Y, ah, les iba a decir que me voy el domingo. Miren estas pestañas. Ahora una buena máscara para que se levanten un poco estas pestañas. Y en la madrugada hubo una tormenta eléctrica, ¿puedes creer? O sea, este clima es el más bipolar de todo el Ecuador. Yo le tengo mucho respeto a la naturaleza y a mí me dio bastante miedo esos truenos, esos relámpagos, los rayos, bueno, potente. Obviamente, pues, traté de calmarme y no dejar que esas cosas me dominen y, pues, pude descansar. Un poquito de colorcito por aquí porque, ah, lo necesitamos. Necesitamos vernos un poquito vivas. Ok, creo que me pasé, pero bueno, no importa. Igual creo que me voy en un rato, entonces... Hasta eso ya se me sale un poco. Ok, sí, creo que me pasé. Manchado los dedos. Oigan, ¿y saben? Desde hace unos dos días atrás, no sé qué me pasa, pero estoy como un poquito pensativa. O no sé, cuando me lo ahorro. No sé qué me pasa, ¿no? Es como si ande feliz, pero tampoco es que estoy triste. Entonces estoy como que así, como que... Y como ya me voy el domingo, entonces... Creo que es eso. Porque ya me voy. Se vienen cosas, oigan. Ay, no va a estar potente. Tengo que tomar algunas decisiones allá en la universidad, que la verdad... Ahora no quiero pensar en eso porque también, pues, no sé... Este, qué decisión tomar. Vamos a ver qué nos depara la vida. Lo que tengo que llevar a mi baby Adi. Solo que me da mucha pena molestarla, que por cierto está aquí, que se acomoda al lado de mí. Me voy a poner esto. Y ayer, sí, era pues que me corté el cabello, según yo, pero ahí solo fueron como que las puntas. Miren, como que el cabello se me igualó así un poco. Es que a mí me encanta cortarme las puntas del cabello regularmente. Entonces ayer no lo pude evitar. Un poquito de labial. Y ya. Les hablo cuando ya vaya a vestirme nuevamente. Probablemente esté brillando el sudor. Probablemente. Oigan, estoy aquí en la cama de Adi, literal. Y estoy esperando que me vengan a ver. Miren, esa es mi cama. Y esta, literal, es la de bebé Adi. No, te sé que no lo obliga a estar conmigo. Bueno, tal vez sí, un poquito. Pero bueno, aquí estoy, esperando. Más que lista. Hola. Adi también quiere saludar. Oigan, ayer me concentré tanto en pasar con mi prima y conversar y que no les salió de nada. Pero les dejo aquí una fotito. De lo que nos pedimos. Estaba 10 de 10, súper rico. Y ya, después de eso, conversando y conversando, nos quedamos dormidas. Y ya cuando nos despertamos, desayunamos. Y luego fuimos a hacer unas compras de lo que voy a llevar para allá. Y ya tengo todo empaquetadito. Ready para allá irnos. De hecho, ahorita acabo de llegar porque me fui a comprar el boleto. Y ya estoy. O sea, mañana ya salgo. Y ya. Eso. ¡Qué emoción! Y ahorita estoy esperando a que me traigan un paquete de unos productos que pedí de Saison. Entonces, esperandín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!